Una pregunta bastante importante. Algunos hermanos preguntan por qué en medieval quemaban a los herejes y no los mataban con espada. Porque a una persona que le matan con espada muere en un par de segundos. Pero cuando le ponen a una persona en hoguera sufre bastante hasta convertirse en ceniza. Hasta que está vivo sufre bastante porque empieza a quemarse, quemarse en la hoguera hasta que muere. ¿Por qué la iglesia mataba a la gente en hoguera y quemándolas? No lo mataba con espada o con el cuchillo, con hacha, lo que sea. La respuesta es que ellos decían, mira, Jesús nos prohíbe derramar sangre. Así que porque eran personas pacíficas no querían derramar sangre. Entonces cuando usted pone a una persona en hoguera no se derrama la sangre de esa persona. Así que incluso en la Santa Inquisición o mejor dicho Santa Tortura hubo reglamentos, reglamentos, bulas papales que explicaban cómo se puede tratar a la persona hereje que ya tenían ahí. Por ejemplo, a una mujer le desnudaban para hacerle Santa Inquisición y le torturaban, le hacían cosas. En estas decían que es prohibido derramar sangre. Por eso muchas máquinas de la tortura que utilizaban como lo que lo llamaban la pera, que no voy a entrar en más detalles, que era un aparato que entraba por el ano y ahí dentro del ano se ampliaba un aparato de metal como en forma de pera y de repente lo abrían a la persona, le rascaban todas las entrañas. Horrible. O que a una persona le extendían a los brazos y, por ejemplo, le atían las dos manos y a los pies y entonces le van a extender a esa persona que la verdad moría. O le hacían de muchas cosas pero no le derramaban sangre. Imagínense a una mujer desnuda y le están haciendo de todas las cosas menos derramar su sangre porque derramar la sangre es prohibido porque Jesús dice que no derraman sangre. Qué pacífico y tan tierno y tan lindo. Aleluya, que Dios le bendiga. Yo siempre sabía que la iglesia era lo mejor y lo más pacífico y durante medieval también eran así. No derramaban sangre. A la persona o le camaban en la hoguera, como normal. Camaban en la hoguera. O cuando le traían a Santa Inquisición, también era una escriba que escribía los detalles de Santa Inquisición, siempre todo controlado. Y millones de las personas que lo mataron en Santa Inquisición no le derramaron sangre. Y después, si esa persona no podría aguantar esa Santa Inquisición y muría, pobrecito, muría. ¿Por qué no tenía tanta fe para aguantar esto? O un detector, un detective venía a revisar el cuerpo que no haya sangre. Que no haya crimen. Ay, esa persona murió sin derramar. Que su sangre se ha derramado. Qué lindo, qué bueno. Y han cumplido con lo que Jesús les ordenó a no derramar sangre. Amén. Aleluya. Siempre yo sabía que la iglesia es lo mejor. Así que Dios le bendiga a ustedes, queridos hermanos. Pero hoy, hasta hoy en día, ellos hacen esto. Cuando van a poner bombas fosfóricas, bombas de fosfor, eso sabe que quema todo, quema todo. En Tierra Santa, en territorio ocupado de Palestina, ellos siguen esto. No derraman sangre. Echan bombas y ahí queman vivo a los niños en Palestina. Así que, qué interesante, qué aleluya, qué bendición está ahí. Que queman a todo el mundo y bombas que tienen son para quemar. No para derramar sangre. Es que Jesús dijo que no derramen sangre. Amén. Y que Dios le bendiga. Dios mío, Dios mío. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piénsalo, piénsalo. No sea fanático. Piénsalo, piénsalo, piénsalo.